¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Mirá, hoy vamos a arrancar hablando de un tema que difícilmente escuches por otro lado. Tiene que ver con el derecho a la eutanasia. Este jueves que pasó se hizo una actividad acá en la Cámara de Diputados, un panel con voces expertas que abrieron de alguna forma la discusión en este ámbito parlamentario. Hay cuatro proyectos, nosotros ya hemos estado hablando en este programa sobre la temática y hay cuatro proyectos presentados por el oficialismo y la oposición. ¿Se viene finalmente esta discusión tan necesaria del derecho a la eutanasia? Mirá, vamos a compartir primero un fragmento de una gran película que aborda la temática. Es la película española Mar adentro del director Alejandro Amenábar, que tiene como protagonista a Javier Bardén, que se estrenó en el 2005, que ha tenido premios y que de alguna forma resume en estos breves segundos el espíritu de la necesidad de una discusión parlamentaria sobre esta temática. Ramón, ¿por qué morir? A ver, quiero morir porque la vida para mí en este estado, la vida así no es digna. Entonces, bueno, yo entiendo que otros tetraplégicos puedan sentirse ofendidos cuando yo digo que la vida así no es digna. Pero es que yo no juzgo a nadie, ¿no? ¿Y quién soy yo para juzgar a los que quieren vivir? Por eso pido que no se me juzgue ni a mí ni a la persona que me preste la ayuda necesaria para morir. ¿Y tú crees que alguien te va a ayudar? Bueno, eso dependerá de los que manejan el cotarro, dependerá de que ellos venzan su miedo. Que no, hombre, que no. Tiene que decidir, ¿no?, sobre la propia vida, el derecho a morir, y esto es lo que plantea la discusión en torno a la eutanasia. Uno de los proyectos presentados en la Cámara de Diputados, su autora es la diputada del Frente de Todos, Mara Brower, y fue elaborado con el aporte de investigadoras e investigadores del CONICET que vienen trabajando en esta temática desde la Red de Cuidados, Derechos y Decisiones en el Final de la Vida. Y estamos en comunicación con la diputada Mara Brower. ¿Qué tal, Mara? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gran tema este. Es un gran tema. Cuesta mucho abrir esta discusión, ¿no? Pero es un tema que, además, en todas las familias, de una u otra forma, en algún momento te atraviesa. Contanos, ¿qué plantea el proyecto de tu autoría? Sí, es algo extraño lo que pasa con estos proyectos, porque es un tema que no se habla, pero cuando lo hablas, genera muchísimos apoyos. Tanto en el Parlamento, como en la calle, como en las redes sociales. Bueno, también hay dos investigaciones muy importantes. Una de la UBA, que el 72% de los argentinos están a favor de la interrupción, poder interrumpir su vida en situaciones de extrema gravedad y extremo dolor. 72% es una investigación del Pulsar. Sí, el Observatorio Pulsar. ¿Sabés qué? Me llamó la atención 72%, porque es un tema bastante tabú hablar de decidir la propia muerte, ¿no? Y, sin embargo, me pareció que un poquito más de 7 de cada 10 estén a favor. Es un gran apoyo. Sí, hemos compartido con vos varias luchas a lo largo de los años. Y siempre uno se enfrenta con muchas resistencias. Realmente, por lo menos en la calle, para decirlo de alguna manera, uno se encuentra con mucho apoyo. Y creo que tiene que ver con lo que vos decías. No hay familia que no haya vivido en esta época de prolongación de la vida, donde pareciera que la prolongación de la vida es un valor por sobre la calidad de vida, que lo importante es la cantidad y no la calidad. Y realmente, yo no sé, no es obligación sufrir. No se le puede obligar a nadie a sufrir cuando ese sufrimiento es irreversible. Y esta ley, que es una ley de eutanasia y suicidio asistido, lo que hace es otorgar ese derecho bajo determinadas condiciones, ¿no? Que sea una enfermedad o un padecimiento incurable y que la persona manifieste, por supuesto, su voluntad. No lo puede decidir un tercero. Es solo una decisión personalísima. Y, por supuesto, obviamente a la persona hay que explicarle no solo procedimientos, sino en caso de existir cuidados paliativos, que ya es ley en este Congreso la obligación de brindar cuidados paliativos para que la decisión sea una decisión informada, acompañada y muy cuidada. Hay proyectos del oficialismo y de la oposición, ¿no? Hay uno del diputado Julio Cobos, de la UCR, de la diputada Jimena La Torre, también de la UCR, el de Carolina Moisés, también del oficialismo. ¿Qué es lo que cuesta destrabar para que efectivamente se empiece a tratar, no? Bueno, yo creo que este año, primero, bueno, que los proyectos fueron presentados, también hay uno del senador, no sé si sigue siendo senador, Alfredo Cornejo. O sea, como vos bien decía, de todas las fuerzas partidarias, porque mismo adentro del proyecto de Jimena López, que es de la... Perdón. Sí, La Torre. La Torre, perdón, que ella es muy militante en este tema. Dentro del proyecto de Jimena La Torre, hay mucha firma de diputados del PRO también. Yo creo que este año no se está pudiendo hacer por ser un año electoral y con escasa actividad parlamentaria. pero creo que es un tema que se viene inminente, que es un tema que se está discutiendo en la región, que se está discutiendo en el mundo. El año pasado con Jimena intentamos, bueno, hubo unas resistencias, pero cada vez es mayor la presión para que se trate, así que no sé si después de las elecciones o ya para el año que viene, es un tema que no dudo que va a estar en la agenda ya de comisión. Nuestro objetivo es este año que ya la diputada Fein convoque a la Comisión de Salud para empezar a tratarlo, ¿no? Aunque sea para empezar a tratarlo en comisión, no es un tema, una ley que va a salir en tres días. Y está bien que sea así, que sea un proyecto con muchas reuniones informativas, con mucho debate, pero bueno, queremos que el debate empiece este año, por eso yo la semana pasada organizé estas jornadas en la Cámara de Diputados. Este año Portugal fue uno de los últimos países que promulgó una ley que despenaliza la eutanasia. Bueno, hay países que lo tienen hace tantísimos años, ¿no? Más de 20 como Países Bajos, Bélgica, después Colombia más recientemente en el año 2014, Canadá en 2016, España y Nueva Zelanda en el 2021, Francia también está trabajando en un proyecto. Digo esto para dar cuenta que hay un movimiento. Uruguay también, claro. ¿Crees que la Iglesia Católica va a hacer presión como ha hecho frente a matrimonio igualitario, aborto, estas leyes que tienen que ver con la ampliación de derechos en relación a derechos civiles, a la posibilidad de decir sobre nuestros cuerpos? ¿Crees que en este tema también militará en contra fuertemente? Sí, creo que sí, que todas las iglesias van a tener una intervención, ¿no? Pero, como dijo la doctora Aida Kemmelmacher, votar esta ley es seguir trabajando para profundizar, de tener una justicia secular en Argentina, ¿no? Porque la verdad que las creencias religiosas llevan a actos privados. Obviamente la eutanasia no va a ser obligatoria. Claro, ese es el punto siempre, ¿no? Que es una opción. Pero sí lo que está siendo obligatorio ahora es el sufrimiento. Hay gente que no tiene vuelta atrás y está siendo obligada a sufrir. No también por esta cultura judeo-cristiana del valor del sufrimiento, ¿no? Realmente es una decisión personalísima que debe ser respetada. Si pudieras resumir en tres puntos o los tres puntos principales de los proyectos que están en danza, digo, ¿hay un límite por edad? ¿A partir de qué edad sí se podría gozar, en todo caso, de este derecho? ¿Cuál sería el corte? ¿A partir de qué momento? Bueno, ahí es justamente donde hay divergencias, por ejemplo, entre el proyecto de Jimena La Torre y el mío. El nuestro es a partir de los 18 y el de Jimena también es posible para los menores de edad. Menores de edad también. Esa va a ser una de las discusiones. Claro, sí, sí, por eso lo planteaba. Porque en general las discusiones tienen que ver con el tema de la edad, ¿con quién autoriza? Si tiene que haber un comité, si es una decisión personal firmada frente a un escribano. Digo, ¿cómo se viabiliza, en todo caso, esa voluntad? ¿Dónde queda manifiesta? No, esa voluntad se la manifiesta la persona que está padeciendo a su médico. El médico convoca a un equipo de especialistas de la psicología, del derecho y de la enfermedad, o un paliativista o de la enfermedad que padece el paciente. Tienen una serie de reuniones para explicarle las posibilidades que tiene, las que no tiene, acompañarlo para tener la certeza que la decisión no está ni bajo presión, ni es en un momento particular de esas decisiones que, como son irreversibles, no está mal que haya un pequeño periodo de unos días, porque no estamos hablando de meses, de poder pensarlo, y se produce la eutanasia, se realiza la eutanasia. Entonces es adelante el médico, pero sí es cierto que uno a veces se encuentra en situaciones donde ya no puede decidir. Entonces se pueden hacer, como dice nuestro Código Civil, decisiones anticipadas. O sea, como hacemos ahora, que manifestamos ser donantes, bueno, también, si uno quiere tener la tranquilidad, que se va a poder realizar la eutanasia o el suicidio asistido si uno llega a una situación de esta extrema gravedad y no se puede expresar, hacer las decisiones anticipadas. porque ningún proyecto autoriza que decide otro. Si no lo decidiste vos, no lo puede decidir nadie por vos, cosa que es absolutamente lógica y nos da a todos la tranquilidad que no tenía que ver con lo que quiere la familia o algún otro tipo de cuestión, por supuesto. Claro. ¿Y en qué casos? Porque ese también es el otro tema de discusión, ¿no? ¿Cuáles serían los cuadros de salud, en todo caso, que podrían habilitar esta posibilidad o en cualquier circunstancia? No, que es un padecimiento grave que hace indigna la vida y que no tiene posibilidad de solución. Sería la síntesis. Claro. ¿No? Irreversible ese padecimiento. E insoportable para la persona, porque no toda persona, hay personas que, este... Hay distintos, por ejemplo, en el caso de Lela, es decir, nosotros tuvimos el testimonio de la antropóloga Adriana Staniaro, que ella está pidiendo la eutanasia, porque creo que la frase de ella es la que mejor se intentiza. Tuve una vida hermosa, tuve una vida digna, quiero morir dignamente. Y ella sabe que si no se le aplica la eutanasia, va a ir perdiendo cada vez más sus posibilidades, hasta, como misma ella dice, convertirse en una momia donde su mente está encerrada. Digo, está así de claro, lo digo porque así de claro lo dice ella. Sí, así es. Bueno, bienvenido a esta discusión. Ojalá que después de... Sí, es un año difícil para abrir discusiones de fondo, ¿no? Que tienen que ver con temas importantes, porque son estos temas que tienen que ver con la vida, con la vida, a pesar de que se trate de la muerte, es con la vida que nos atraviesan, ¿no? Son temas que nos atraviesan en nuestras vidas cotidianas, de una u otra forma, porque, bueno, la vida avanza y alrededor nuestro siempre tenemos familiares que de alguna u otra forma estas temáticas nos atraviesan, ¿no? Así que, bueno, ojalá que, esperemos que si no es este año, el año próximo se pueda dar esta discusión. Sí, no dudo que va a ser así porque es un tema que ya está en la calle. Estamos todos muy atravesados por estas circunstancias y, bueno, y una vida digna, uno tiene una vida digna cuando también sabe que puede tener una vida, una muerte digna rodeada de los seres queridos. Así es. Bueno, Mara, un abrazo, ¿eh? Gracias por esta comunicación. Un abrazo, que anden bien, que anden bien todos. Nos vamos un corte y ya volvemos. Seguimos en Punto Género, nuevo bloque. Mirá, te vamos a contar del proyecto de ley contra la discriminación por edad que se acaba de presentar sus detalles. Así lo presentamos al tema. El colectivo La Revolución de las Viejas y la diputada nacional por Catamarca, Anaí Costa, del Frente de Todos, presentaron el proyecto de ley contra todas las formas de discriminación por edad, que define al edadismo y al viejismo desde una perspectiva de género y de derechos humanos. La legisladora trazó los principales lineamientos de la iniciativa, junto a sus compañeras de bloque, Mara Brauer y Rosa Martínez, y a la vocera presidencial, Gabriela Ceruti. Allí remarcó la importancia de visibilizar y proteger a las personas mayores a través de políticas públicas que, por ejemplo, garanticen el acceso a buenos servicios de salud adecuados a su edad. Hoy, en Punto Género, analizamos los principales puntos del proyecto de ley contra la discriminación por edad. Y estamos en comunicación con la diputada Anaí Costa desde Catamarca. ¿Qué tal, diputada? Buenas noches. Gracias por atendernos del otro lado. ¿Qué tal? Buenas noches. Por favor, un placer para mí y, sobre todo, un agradecimiento por disimitar este proyecto que creo que con una temática muy importante y muy necesaria para todas y todos, ¿no? A ver, ¿cómo definirías el edadismo? Digo, ¿dónde se expresa esta discriminación y qué viene a solucionar este proyecto? Bueno, en realidad, el edadismo surge de una definición que surge de la Organización Mundial de la Salud y que debemos diferenciar lo que es edadismo de viejito, ¿no? El edadismo es la discriminación por razones de edad, no necesariamente en la vejez. Justamente eso es lo que diferencia de viejismo. Viejismo es la discriminación, pero ya a personas que se encuentran transitando la vejez y sobre esa discriminación específicamente va contra el envejecimiento de la persona. Hago esta diferencia porque en el proyecto, el título del proyecto habla de la erradicación de todas las formas de discriminación por personas de edad y en el desarrollo del proyecto vemos ambos conceptos. ¿Y por qué vemos ambos conceptos? Porque uno puede pensar que es un proyecto que solamente está dirigido a las personas de 60 años o más, que según la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores establece que uno se encuentra una persona mayor a partir de los 60 años. Pero es un proyecto que va mucho más allá, es mucho más integral y que la verdad que está trabajado por un colectivo que se autodenomina la Revolución de las Viejas. Este colectivo viene trabajando desde hace un tiempo ya y sobre todo puso mucho empeño durante la pandemia, que es donde creo yo que se vieron estas discriminaciones aún más patentes y todas aquellas demandas de las personas mayores. Ahora, diputada, si nos puede describir cuáles son las situaciones en las cuales se manifiesta o se expresa con más fuerza este tipo de discriminación. ¿Qué es lo que ustedes, qué testimonios o qué tipo de circunstancias pudieron recoger que suceden hoy en el país? Bueno, la verdad que el colectivo que está representado por mujeres de todo el país fueron a verme a mí en mi oficina, a comentarme del proyecto y desde ese momento empecé a trabajar en la temática. Yo creo que el proyecto establece principios y uno de los principios es justamente la igualdad de género. Si vos me preguntas donde mayor impacto claramente es en las mujeres, pero también en los hombres, pero con mayor dureza en mujeres, porque este proyecto tiene una perspectiva de género, de derechos humanos, también de culturalidad e interseccionalidad. En este recorrido tuve la oportunidad, y esto me parece muy interesante contarlo como experiencia personal, poder desarrollar unos talleres en mi provincia en dos centros biocicóscos, donde se encuentran, uno es casa activa, recientemente inaugurada, una política pública de este gobierno, donde además de la casa propia, que se establece para las personas mayores, para que puedan vivir en comunidad, también funciona una casa de día. ¿Una casa de? Perdón. De día donde las personas mayores concurren durante el día a aprender a bailar folclore, a aprender a bailar idioma, también se hacen consultas sobre su salud, hay profesionales donde pueden dirigirse para hacerte algunos estudios, sobre todo controles que a esa edad se requieren con habitualidad. Y en esta situación tuve la oportunidad de escuchar, como te decía, en primera persona a las mujeres y a los hombres, sobre todo a las mujeres. Yo creo que las mujeres en eso... ¿Qué cuentan? Digo, porque está bueno poder graficar cuáles son las circunstancias que, bueno, por las cuales es necesario este proyecto. Una de las grandes demandas que ellas cuentan es, por ejemplo, reclaman lo que es la autonomía personal, ¿no? Y la igualdad de oportunidades, la igualdad de género. Y cuando hablamos de igualdad de género, como decíamos, ellas sienten, sobre todo en este caso las mujeres, que al momento, por ejemplo, de salir a buscar trabajo, siempre hay una gran diferenciación entre hombres y mujeres. Cuando ellas dicen, contaban, tengo patente, algunas de las historias que decían, ¿por qué decimos esto de igualdad de oportunidades, de autonomía personal? Decían, yo le pedí a mi hija que me acompañe al médico, porque tengo una dificultad para caminar, pero no una dificultad de entendimiento. Y cuando nos dirigíamos al doctor, el doctor nos daba el diagnóstico, se dirigía a mi hija y no a mí. Entonces yo le decía al doctor, doctor, ¿quién es la persona que está haciendo la consulta? Soy yo, se puede dirigir a mí. Ese es un ejemplo de tantas situaciones. La verdad que las demandas de ellos, en gran parte, se encuentran en la letra de esta ley. ¿Por qué te digo esto? Porque también planteaban el tema de la erradicación, de la discriminación en el empleo. Sabemos que es una problemática que a partir de los 45 años, en algunos casos puede ser antes, al momento de que aquellas mujeres o varones que necesitan retomar su actividad laboral o por alguna situación después de muchos años deben trabajar por una necesidad, se encuentran con esta discriminación. Cuando presentan sus currículos, ¿qué les pasa? No les preguntan cuál es su formación, cuál es su capacidad, sino les preguntan su edad. Y eso también lo viven diariamente. Y le hago una pregunta, diputada. ¿Es necesaria una ley o habría que trabajar más con los empleadores, las empleadoras, desde campañas de difusión y de concientización sobre lo que significa esta discriminación? Y que el hecho de que se cumplan años no hace perder capacidad, ni de movilidad, ni de entendimiento, ¿no? Porque la ley, ¿qué es lo que establece? Digo, ¿cuáles serían los ejes? Pienso que a veces es importante también trabajar en términos de generar conciencia en la sociedad sobre cómo impacta y cómo afecta este tipo de conductas. Bueno, la ley establece, como te decía, los principios en primer lugar. Después establece también una capacitación obligatoria, que esto está apuntada al buen trato, similar a lo que es la ley Micaela, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las grandes demandas de ellos también es que aquellos lugares que concurren con habitualidad, podría ser ANSES, PAM y demás, ellos sienten que el trato no es acorde a lo que ellos necesitan o a cualquier lugar público donde se dirigen, ¿no? También establece un capítulo, como te decía, para eliminar la discriminación en el empleo, para dos, tanto para las personas mayores de 45 años, en el caso de hombres y mujeres, para el colectivo Trump, mayores de 35 años, un capítulo donde establece una promoción de empleo. ¿En qué sentido? Un incentivo para aquellas grandes empresas o pequeñas empresas que puedan tomar, digamos, o emplear a mujeres y a hombres mayores de 45 años, y así, mayores de 45 años, va subiendo la edad, se establece un porcentaje, una disminución de las cargas patronales con respecto a las empresas, tanto para el colectivo Trump como para personas y hombres mayores de 45 años, ¿no? Claro, ahí está el eje, ¿no? También está, ahí está el eje, y también establece una participación activa en cuanto a la educación. Ellos, el capítulo establece que las personas, todas las personas, puedan formar parte de la educación y de su formación individual durante todo el curso de la vida, ¿no? Porque también es cierto que hoy hay personas que sienten la necesidad de capacitarse, de aprender un idioma, de aprender tecnologías, y muchas de las políticas públicas no las incluyen. Entonces, trabajar, lo que vos decías, es muy importante en cuanto a la visibilización, en cuanto a hacer algún programa específico que pueda incorporar desde la, digamos, de lo público y lo privado a las personas. Pero sí creo que es necesaria la ley, porque lamentablemente esto que te estoy comentando no sucede de hoy, sino sucede de hace mucho tiempo. Y la verdad que hoy vivimos en un mundo envejecido. O sea, uno de los fenómenos mundiales que se está dando es el envejecimiento de la población. Muchísimas gracias, diputada. Muchísimas gracias por los detalles. Tengo que cortarla porque estamos con dos invitadas esperando acá también en el piso. Y, bueno, muchas gracias por darnos los detalles sobre esta iniciativa. Bueno, no, un placer y estoy a disposición. Me parece que es un proyecto integral y que da mucho para hablar, ¿no? Volveremos sobre el tema. Muchas gracias, ¿eh? Buenas noches. Bueno, ahí estaban algunos de los detalles de este proyecto que apunta a, bueno, a erradicar la discriminación por edad. Y uno cuando dice, bueno, por edad, a partir de que ya de 45 años se establece, ¿no? El mercado laboral que va poniendo esas trabas. Bueno, hablamos de gente joven. Cambiamos de tema. Vamos a hablar cómo se está implementando la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Datos fresquitos de un informe que se acaba de presentar. Desde la sanción de la ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y atención post-aborto, sancionada en diciembre del 2020, Proyecto Mirar se encarga de monitorear su aplicación, recopilando, produciendo y analizando información para la toma de decisiones con el propósito de mejorar el acceso y la calidad en la atención del aborto. De acuerdo a esto, durante el mes pasado presentaron un nuevo reporte en el que analizan los avances de las políticas de acceso a la IBE en nuestro país. La ciudad de Buenos Aires, Jujuy y Salta son las jurisdicciones con la tasa más alta de aborto, 13 cada mil mujeres en edad fértil. En cambio, las tasas más bajas corresponden a corrientes, Chaco y Misiones, con tres veces menos IBE e ILE durante 2022, según datos del Proyecto Mirar, un monitoreo del cumplimiento de la Ley 27.610 que llevan adelante organizaciones de la sociedad civil y que acaban de presentar su reporte anual 2022. Los datos reflejan profundas diferencias en el acceso a la interrupción voluntaria y podría responder, advierten, a las desigualdades que persistan entre provincias en la provisión, de servicios en hospitales y centros de salud públicos. Hoy, en Punto Género, repasamos los números del aborto en Argentina. Bueno, y para hablar del tema estamos con Mariana Romero que ella es directora, investigadora de CONICET y directora del CEDES, el Centro de Estudios Estado y Sociedad, una de las organizaciones que forman parte de este proyecto Mirar, que es tan interesante porque justamente desde la sociedad civil se monitorea el cumplimiento de una ley y en este caso de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, Mariana, ¿cómo estás? Gracias por venir. Bueno, hace tantos años que venimos con Mariana, con Mitocalla, transitando estas luchas y bueno, lleva la ley dos años y un poquito. Y un poquito. ¿Cómo ven su cumplimiento? Bueno, por un lado hay buenas noticias para comunicar y eso no es una cuestión menor en una situación compleja como es la de nuestro país, pero también en una ley que si bien fue muy militada y muy discutida y conversada y debatida en la calle, finalmente se sanciona en plena pandemia, ¿no? y creo que implementar una política pública siempre es un camino porque la ley es eso, es el punto de partida para una implementación pero no es en sí más que el hito de que los representantes del pueblo voten esa decisión pero después hay que llevarla adelante, ¿no? Hay que trabajarla cotidianamente y en ese sentido hay buenas noticias en un contexto que sobre todo de algunos indicadores es auspicioso y tiene todavía parte de nuestra deuda pendiente en la que hay que seguir trabajando, ¿no? Vamos a empezar por las buenas noticias, se está cumpliendo, se está cumpliendo, no se escuchan muchas, hay reclamos y está el 0800 de salud, el Ministerio de Salud de la Nación, de salud sexual donde se pueden hacer reclamos pero se resuelven frente al incumplimiento tal vez a veces de obras sociales o de prepagas. Sí, o a dificultades o a que no se tiene toda la información que la persona requiere, necesita para saber a dónde ir o cómo hacer o qué le pueden pedir o tiene dudas, digamos, me parece que el recurso del 0800 es valiosísimo y sigue muy activo y obviamente alcanzó un pico muy importante a partir de la sanción de la ley pero hay otros buenos indicadores. La cantidad de efectores de centros de salud que ofrecen este servicio, ¿en cuánto aumentaron? Se duplicaron desde la sanción de la ley, pasamos de 900 efectores a 1800 efectores en dos años que además tiene una distribución geográfica interesante, entonces eso hace que no estén todas las barreras salvadas pero definitivamente la posibilidad de acercarse a un centro de salud o a un hospital a recibir servicios está. El otro punto que me parece que hay que destacar es que los equipos se han ido formando y que también desde el Ministerio de Salud de la Nación se vienen dando capacitaciones y formaciones que prepararon a estos profesionales que están atendiendo en estos efectores que han crecido en, bueno, se han duplicado la cantidad, ¿no? Tuvieron como dos objetivos, ¿no? El fortalecimiento de esos equipos, la integración pero también la estandarización de las prácticas porque creo que ese tipo de acción concreta que tiene el Ministerio de Salud de la Nación que es decir, bueno, tenemos una ley, tenemos un protocolo y las prácticas deben hacerse bajo estas condiciones también es un paso importante, ¿no? No se hace de cualquier manera o como se nos ocurre es una ley de orden público que se tiene que cumplir en todo el país y me parece que la implementación del protocolo y hacer cuidado en la letra chica de ese protocolo ha sido una acción muy importante y ahora pasada la pandemia de capacitaciones en servicio o sea, no solo la posibilidad de que sean virtuales y eso acerca a muchos grupos sino también en las provincias con los equipos in situ digamos sobre prácticas concretas, ¿no? y el otro tema que me parece importante que ustedes lo señalan en el informe tiene que ver con el acceso a los medicamentos para realizar las interrupciones de embarazo el misoprostol y se sumó la misbepristona más recientemente que es la otra droga que recomienda la Organización Mundial de la Salud para que combinadas garanticen esta práctica que eso también forma parte de la política pública porque puede estar la ley y garantizar el derecho pero si no hay insumos y en los servicios públicos es muy difícil que se pueda llevar adelante ¿no? Sí, no sin insumos no hay una política pública de estas características que se pueda implementar lo mismo pasó con el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva con la provisión de métodos anticonceptivos esto es igual acá además tenemos una ventaja no solo la decisión política del Estado Nacional de que los medicamentos estén y lleguen a los efectores de atención primaria por la vía del programa Remediar digamos como llegan los otros medicamentos sino donaciones que se hicieron al Estado Argentino digamos como acompañando esta decisión política de la implementación de la ley pero también la producción pública de esos medicamentos que me parece un aspecto importante a destacar digamos hay tres laboratorios públicos el de Santa Fe que además ya tiene la posibilidad de vender a otras provincias porque tiene el tránsito federal aprobado por ANMAT la provincia de San Luis y la de Río Negro con producción para su propia provincia y la posibilidad de que produzcan bifepristona en el futuro yo creo que lo sabemos que hay desigualdades en el acceso que las zonas rurales o más alejadas de los centros urbanos a veces muestran más dificultades para quienes quieren acceder a una interrupción voluntaria una interrupción legal de embarazo pero lo que sí se ve con claridad es que hubo una decisión política y un acompañamiento para establecer una política pública a partir de una ley porque sabemos que las leyes sin presupuesto son letra muerta y acá hubo una voluntad con por supuesto el compromiso de los profesionales de la salud que tal vez venían antes de la sanción de la ley ya trabajando cuando se garantizaba el aborto que ya era legal en Argentina desde 1921 en caso de riesgo para la vida de la mujer o la persona gestante y después de que el embarazo fuera producto de un abuso o una violación ¿qué es lo que señalás que bueno es lo que falta ahora? Lo que falta es lo que además la sociedad civil que también acompaña viene marcando que son algunos aspectos relativos a la calidad el desafío del primer año probablemente haya sido expandir el acceso garantizar que no importaba la barrera geográfica o el lugar de una digamos el punto de partida de una provincia la política fuera llegando al territorio a través de las instituciones de salud ahora hay que trabajar en la calidad en que estos estándares que marca el protocolo se implementen no importa el lugar a donde vivo no importa el nivel digamos del efector al cual pude acceder que las derivaciones si son necesarias sean oportunas cuidadas adecuadas a las necesidades y a los requerimientos que pueda tener una persona en un momento determinado a que esta difusión esta posibilidad que tenemos porque tenemos los medicamentos que indica la Organización Mundial de la Salud o porque tenemos la posibilidad de hacer una MEU una aspiración manual la endoterina que es otra manera también de hacer un aborto estén disponibles en todos los lugares con la oportunidad y con el cuidado necesario eso es algo que es muy dispar hoy y en lo que hay que seguir trabajando para que esa disparidad se vaya reduciendo ¿no? ¿Qué ha pasado con la objeción de conciencia? en el debate de esta ley se planteaba como que podía ser un obstáculo una herramienta de quienes se oponen a garantizar este derecho para poner trabas arbitrarias ¿no? la ley garantiza la objeción de conciencia como un derecho individual exacto ¿qué pasó en la práctica? es es de nuevo es dispar en general la objeción de conciencia sigue siendo una herramienta quizás mal usada ¿en qué sentido lo digo? en haberla usado cuando porque no tenemos la información suficiente o porque nos da temor o porque el estigma y las condiciones de un lugar a donde estoy hacen que ser un profesional de la salud garante del derecho al aborto me convierte al mismo tiempo en una persona que dentro de esa institución es segregada es separada ¿existe eso? eso existe todavía probablemente no existe tan fuerte como existía previamente pero los colegas reportan casos ¿en servicios públicos o en el servicios de gestión privada? en ambos conocemos conocemos más casos del sector público que del sector privado porque el sector privado también está regulado de otras formas ¿no? de todos modos creo que los avances la posibilidad de haber podido trabajar con equipos determinados la gestión que está haciendo tanto la nación como las provincias ha ido reduciendo esas situaciones donde la falta de información o el estigma de los colegas le compite a esta voluntad muy propia y muy genuina de los equipos de salud de dar acceso a los servicios ¿no? la legalidad ¿le quitó un poco de este estigma que tenía sobre los ciertos profesionales de la salud el hecho de garantizar una interrupción de embarazo? sin duda sin duda los equipos separan desde otro lugar las personas que van a solicitar el aborto también separan desde otro lugar si necesitamos más información sí probablemente se necesita más información no tenemos una campaña masiva pública eso falta eso falta acerca de la ley 27.610 pero el hecho de que las capacitaciones lleguen de que hay información que circula en las redes sociales donde identificarse con un pañuelo verde ya no es tan problemático sin duda bajó muchísimo las barreras bueno muchísimas gracias Mariana ahí teníamos detalles de la implementación de esta ley y nos vamos a un corte y enseguida volvemos con un libro un libro las muchachas bonaerenses cuenta la historia reconstruye la historia de las primeras legisladoras de la provincia de Buenos Aires bueno último bloque de Punto Género y quería contarte de este libro muchachas bonaerenses las primeras legisladoras de la patria ahí está ahí ves la tapa que acaba de publicarse que lo podés descargar de forma gratuita que esto es lo importante y que fue elaborado a partir de un trabajo en equipo de un programa de la provincia de Buenos Aires el programa muchachas bonaerenses que encabeza Julia Rosenberg que ella es investigadora y es historiadora también ¿cómo estás Julia? ¿cómo estás Mariana? gracias por venir gracias por la invitación qué buena iniciativa recuperar 35 eran 35 legisladoras de la provincia de Buenos Aires que se incorporan a la vida política por dos elecciones la de 1951 que son las primeras elecciones donde las mujeres votamos y además podemos ser electas gracias a la ley 13.010 y efectivamente ahí son las primeras en realidad a nivel nacional y a nivel provincial a nosotros desde el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires que dirige Florencia Saint-Tut se decidió que esto sea una política pública y eso me parece también interesante decirlo no es una investigación privada sino que hay algo de incorporar desde el Estado estas voces y eso me parece que es una particularidad y sí y no se sabía nada de ellas eso es lo increíble pasaron 70 años de su vida política la mayoría ya murieron y sus nombres no habían quedado en ninguna memoria ni en la memoria popular ni en la memoria académica ni siquiera en la propia legislatura nos costó trabajo en la propia legislatura de la provincia de Buenos Aires encontrar rastros expedientes y bueno fue un trabajo de recopilación de fuentes documentos la idea es que el mes que viene en septiembre se publique en la página de la legislatura toda la documentación que encontramos con la voluntad de que esto siga nosotros publicamos una primera parte de las fuentes y los documentos con la voluntad de que bueno esto se desparrame y empiecen otros y otras a seguir con estas investigaciones porque realmente es mucho lo que hay que desandar son 70 años de invisibilización de estas historias a ver muchas preguntas me surgen pero bueno ellas eran todas militantes del partido peronista femenino fundado por Eva Perón de distintas localidades de la provincia y por qué crees que cayó sobre ellas este silencio y esta invisibilidad es una pregunta recontra interesante y por supuesto tiene múltiples explicaciones una cosa que me parece central decir es que para los feminismos de nuestro país el peronismo siempre fue un momento incómodo hasta el día de hoy Eva por ejemplo sigue siendo motivo de disputa de discusión acerca de cómo ubicarla yo creo que Evita ya estamos trasciende los partidos políticos incluso pero desde el feminismo es raro cómo ubicarla no era feminista no era feminista esa discusión de alguna manera sigue estando bueno sobre las mujeres que acompañaron a Eva todavía hay una invisibilización porque lo cierto es que sobre Eva también se ha hecho un recorte quirúrgico de una figura excepcional que sin dudas lo fue pero que en esa individualización tan grande también se dejó de lado el enorme colectivo de mujeres que ella condujo que ella organizó y que impulsó esta enorme experiencia política eso por un lado y por otro lado Mariana y me parece que esto también es importante porque es de lo que más encontramos fuentes que es el golpe de estado del 55 que sobre ellas particularmente tiene una cizaña muy grande la mayoría de estas 35 van presas van presas presas políticas por el solo hecho de haber sido legisladora del peronismo por supuesto mujeres que se habían atrevido a vencer barreras después encima con el mote de presas políticas muchas no vuelven a militar nunca en política se alejan se alejan de sus propios pueblos porque claro era una carga muy grande por una mujer en los 50 haber sido legisladora y después encima presas políticas fueron interrogadas sus bienes confiscados es una persecución muy grande y esto le pasó también a diputados a varones legisladores varones o hubo un particular ensañamiento con ellas por ser mujeres diría así la experiencia del intento de desperonización del país que inicia en el 55 es igual para hombres y mujeres lo que sucede sobre estas mujeres es que no tuvieron nunca una relectura que con los hombres sí, la propia resistencia peronista arma héroes de lo que había sido ese intento de desperonización sobre estas mujeres después del 55 se produce un silenciamiento muy grande el propio peronismo no hace esa experiencia política un motivo de orgullo de bandera entonces me parece que sobre ellas carga después un disciplinamiento particular lo digo de esta manera sobre ellas hubo un castigo un disciplinamiento muy grande durante el gobierno de Frondizi en 1960 mujeres ligadas al gobierno de Frondizi arma una asamblea para discutir si el voto de las mujeres no tenía que ser calificado una especie de dar marcha atrás con todo este enorme avance que había habido de mujeres porque además hay que decir que de las 35 mujeres son 35 trabajadoras no son solamente las primeras mujeres sino también las primeras trabajadoras las que entran a la legislatura de la provincia de Buenos Aires y en 1960 la idea de discutir si ese voto no tiene que ser calificado que esta experiencia había sido demasiada plebeya entonces efectivamente hay sobre ellas si bien la cárcel y el intento de espionizador fue para ambos para mujeres y para hombres lo cierto es que sobre ellas hubo una carga particular ¿cómo rastrearon sus historias? ¿se encontraron sus nombres? ¿sí? ¿sus nombres figuran en las actas? pero ¿qué más pudieron saber de estas trabajadoras que ocuparon una banca? bueno una fuente fundamental lo que más nos costó fue llegar a sus voces ¿no? a sus palabras a sus ideas a su militancia política y la encontramos a través de dos maneras sus voces una son los discursos que dieron a la legislatura como senadoras y diputadas y por otro lado y esto es lo lamentable pero también habla de esta historia ¿no? que el otro modo de llegar a sus voces fue a través de los interrogatorios que les hicieron a partir de 1955 ¿no? que es una voz muy difícil porque es una voz que está mediada por sus verdugos ¿no? son las palabras que les arrancaron sus verdugos entonces es un documento muy difícil de trabajar ¿no? pero a través de esas dos vías hemos podido reconstruir parte de sus vidas porque lo cierto es que no pudimos hacer una narración lineal de punta a punta como nos hubiese gustado sino que está llena de agujeros ¿no? debido insisto al enorme castigo y también al silencio propio de las propias fuerzas políticas implantadas durante todos estos años y también Mariana hay que decir que llegamos tarde de alguna manera porque la mayoría de ellas ya están muertas ¿no? ¿no queda ninguna viva? hasta donde sabemos no pero también es difícil hasta reconstruir la fecha de muerte y si alguna está viva todavía ¿no? así que quizás tengamos suerte y con que esto se conozca demos con familiares claro digo sí con algunos familiares estuvimos en contacto y por ahora no hemos encontrado ninguna viva pero nos ha pasado muchas veces que hasta familiares se sorprenden de la propia historia de su abuela de su tía abuela como que ni siquiera de generación en generación en la propia familia se ha transmitido esto ¿no? qué bueno bueno ahí está muchachas bonaerenses las primeras las primeras legisladoras de la patria que acaba de publicar el Instituto de Cultura de la provincia de Buenos Aires que sigue investigando rastreando estas historias de estas mujeres que abrieron un camino cuando hay que pensar no hace tanto las mujeres no teníamos derecho al voto ni a ser elegidas ¿no? así que mujeres que se sumaron a darle volumen a la democracia en la Argentina muchas gracias muchas gracias bueno gran programa hablamos del derecho a la eutanasia de la discriminación por edad de cómo se viene cumpliendo la ley de abordo y ahora este rincón que me gusta que es el rincón de la recuperación histórica de mujeres que han hecho historia nos volvemos a encontrar próximo lunes como siempre acá en Punto Género chau buena semana